Tiene el estilo antesse, despues lo cambio, despues lo cambio, me rompan las pelotas Basta! Basta! Hola si eh! Espera, en el calentamiento estoy. El mío le pega como el culo. El mío le pega re bien. No, arranca. No, el mío tira igual. Piquenme, cuando me vean darme vuelta piquen, que yo tiro unos largos. No, vamos a colocar, vamos a colocar. Se me cayó el FIFA. Encima es el que usa todo... Juega a la máquina, no importa, no importa, dale. La máquina. Ah, altaviaste, ahí está. Uy, mandalo. Qué lindo. ¿Quién metió esa bocha? Miralo a Titan, metió una... Bien, Titan. Hola, so gordo, hola, so gordo. Marquemos, marquemos. Marquemos, pero bien, eh. Compactos. Compactos, gente, compactos. Tranquilidad, equipo. Tranquilidad. Tranquilidad. Vamos a salir tocando. Y me sacaron amarilla, amigo. Voy para allá de la línea. No, no me digas. Con el X le piden el pase a la... Mirá como repartimos. Me viste, me viste, me viste. De vuelta, de vuelta acá. De vuelta, de vuelta acá. Con el X... Atrás, atrás, atrás. No, pina. No, le pegaste al arco. Es verdad, verdad. Escuchen, con el círculo... Saben jugar con el bot, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. La cámara te la va a poner arriba a la derecha. Ok. No pienso agarrar el bot, eh. Si me complica usar el mío, voy a usar el otro. No, no tienes que agarrar el bot. Paso. Dale, pa. Medio. Paso lo que me pase al lateral. ¡Comida! ¡Comida! ¡No, me sacaron roja! ¡No! ¡No, me sacaron roja! ¡No, me sacaron roja! ¡No, me sacaron roja! ¡No, me sacaron roja! Amigos, que toqué mal, toqué el cuadrado. ¡Me olvido que tengo un jugador, boludo! ¡Ya está! No puedo jugar. ¡No puedo jugar, no puedo jugar! ¡No, me sacaron roja! ¿De qué tengo que verlo jugar? ¡Yo soy zurdo, pa. ¡Vamoo! ¡Vamoo! Dale. ¿Cuántos son estos? ¡Esa! ¡Le rompo la cola de toque! ¡Bien! ¡Qué asqueroso que es! Es Agüero, Juan es Agüero, te lo juro, boludo. Es igual. Lástima que lo ve de Friendly, tiene una barba... ¡El Kun Barbón! ¡Estamos! ¿Querés volver? ¡El Kun Barbón! ¡Lo viste para otro lado, lo viste para otro lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Al área, gordo! ¡Entré, eh! ¡Ahí estás tuya, gordo! ¡Ahí el rebote, bomba! ¡Dale bomba, dale bomba! ¡No, lo frenó! ¡No! ¡Bien, mete! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Linda! ¡Uuu! Yo me voy a quedar el rebote ahí, en esas, me parece. ¡Ah! Yo me quedo el rebote, si querés. Es arquero este, ¿viste? ¡Ah, el arquero! ¡Ah, el arquero! Y la ataja todo, se llama. Chao, le pego de cualquier lado. ¡Se puede hacer lo que quiere! ¡Buena, eh! ¡Me fui! ¡Piqué, piqué, piqué, piqué! ¡Piqué, piqué, piqué! ¡Piqué lo vacío! ¡Mirá! ¡Uy! ¡La bolcha que te metí! ¡No! ¡Seguís vos, Lucho! ¡Te dejé solo! ¡Me llevé la marca, Luchito, querido! ¡No! ¡Hice una! ¡Tuc! ¡Bien gordo! ¡Me la viste! ¡Sí! ¡Estaba con la derecha! ¡No podía pegarle ni el palo! ¡Pero vos seguís un ratito! ¿Te hiciste zurdo vos? ¡Sí, tengo zurdo! Ok, ok, ok. ¡Pégale con la de palo! ¡Uh! ¡Hay que volver ahí, eh! ¡Vos, Lucho! ¡Volvé! ¡Vos sos 5! ¡Tenés que volver ahí! ¡J! ¡J! ¡Estoy en medio! ¡Peinala! ¡Ah! ¡Táguilo! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Estoy re lejos amigo! ¡No corro ni en pedo hasta abajo! ¡Oh! ¡Dá! ¡Abrimos jugando! ¡Salimos jugando! ¡Salimos jugando! ¡Aguanto! ¡Pivoteo si querés! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú ir atrás! ¡Si podés volver! ¡Uh! ¡Centro atrás! ¡Centro atrás! ¡Malísimo! ¡Nunca jugaron al fútbol! ¡Dale! 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 ¡Ocho! ¡Siete! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre! ¡Se gana! ¡Medio! ¡Vuelta! ¡Ven acá! ¡Dejame armarte el juego! ¡Dejame armarte el juego! ¡Pará que estoy... ¡Ya como pivotea! ¡Ya como pivotea! ¡Ay! ¡Gordo! ¡Era buena! ¡Anda Lucho! ¡Anda Lucho! ¡Ah! ¡No era Juan ese! ¡Me confundo quién es! ¡Atras! ¡Atras! ¡No! ¡Pero Luquita! ¡No! ¡Es que no ven el fútbol! ¡No ven papi! ¡No te loco del fútbol! Los default son media 70 boludo ¡Se caen los pedazos! ¡Dale pibe! ¡Tá! ¡Gané! ¡Gané! ¡Está bien! ¡Está bien Jota! ¡No tengo puto! ¡No! 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 ¡Se está yendo de la mala el partido! ¡No volvemos más ahora boludo! ¡Traca! ¡Traca! ¡Ahí vos Lucho! ¡No! ¡Estás re lento! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Saca! ¡Ay Lucho! ¡Por favor! ¡No tiras yo! ¡No tiras todo! ¡Lo que acabo de ver! ¡Lo que acabo de ver! ¡Lo que acabo de ver! ¡No! ¡Medio! ¡Hijo de mierda! ¡Sarimos jugando! ¡Sarimos jugando! ¡Sarimos jugando! ¡Luca estás muy abajo me parece! ¡No! ¡Ahí está boludo! ¡Pero se te va a morir PJ boludo! ¡Están re débiles! ¡Bueno! ¡Volvés si podés! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Es que vos nunca volvés! ¡Es que vos nunca volvés! ¿Y yo que tiro más esta? ¿Tan sabés lo que me cuesta? ¡Toma! ¡Abrimos la cancha! ¡Abrimos la cancha! ¡No se llamó básico! ¡Mirá! ¡Pica! ¡Dale! ¡Levanto de una bordo! ¡Tíralo! ¡Arco! ¡Atrás! ¡Dale masa! ¡Abrimos la cancha! 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 ¡Ya está boludo! ¡Ya está! ¡Estamos jugando igual! ¡Estamos bien boludo! ¡Estamos bien! 0-0 ¡Nadie está perdiendo todavía! ¿Te equivocó? ¡Sí! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan otro lado! ¡Al medio! ¡Vení Lu! ¡No es que no puedo! ¡Jugá! ¡Me abriste! Me presionó mucho. Toqué, eh. ¡Me dio, me dio, me dio! Bien, bien, bien. Toda mía, toda mía. El mío está muerto ya. No fue más bien. Era necesario ese gol al final, eh. Salió bien la presión. Bien, bien. Circulamos la cancha. Exacto. Así se juega. Dale, dale, cinco, dale. ¿Me viste? No, se me cae un pedazo. Echalo, echalo, echalo. Se me cayó el PJ cuando ahorró la bocha. J, era alto, pase. Estoy, estoy, estoy. Se vi. Hay que volver, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. Uy, no, la contra. No, y ahora quién va. Mirá el lucho como gole. Mirá, mirá, mirá. Está re pesado. Salimos, salimos. Mala leche, bien, bien. Hacemos la de al gordo. Escuchen. J, J, a la cabeza del gordo. Juan Tatán le picamos por atrás. Pinala, gordo. Dale, la bajo. Pinala, no, pinala, pinala. Uy, se equivoco. No, llegó. Ahí vos, eh. Tengo yo el medio, tengo yo el medio. Que no vuelva. Listo. Perfecto, era esa. Ahí estamos. Ah, era ahí. Sorry, sorry. Me diste a mi, me diste a mi. Volvé de la concha de tu madre. Volvé de la concha de tu madre. Dale, dale, dale. Nos fuimos. Te vi gordo. No, no. Jugamos, empezamos a tocar por el medio, boludo. Vení, acercate, Juan. Voy, gordo. Yo me quedo atrás, fue. Eh, güey. Hay que empezar a hacer eso también. Centro, empezá a bajar a las pelotas para atrás, gordo. Que estamos todos esperando. Bueno, bueno, bueno. Yo no sabía, no lo vi. Uy, me encantó, Tatán, eh. Ahí está. Bien, Tatán. Dale, eh. Yo me quedo bailando en el área. Cumple, cumple, cumple. Me fui, me fui. Dale, dale, dale. No, ya sabía que me la iba a la... Tatán. Andá, Tatán, que estoy más lento, boludo. Pensaba que picaba. No, no llego, picaba, pero no llego, no llego. No, Dayton, boludo. Era buena, era buena igual, era buena, pero... Lo parto, este. No tiene pase, no tiene pase. Uy, lo matí. Lo que está tardando, por favor. No. Correste. Toma, lucho. Bomba. Te vimos, te vimos, te vimos. Toque el barca. Toque el barca. Vininga. Rompelo ese, eh. Está tinteado, está tinteado. Está tinteado, está tinteado. Está retinteado, está retinteado. Está retinteado, está retinteado. Está retinteado, está retinteado. Está retinteado. ¡Me viste! No, ya está, ya está, el gordo, el gordo, metelo. ¡Metelo! No, me mató, me mató. Me mató con el pase. Pégale, pégale, pégale. ¿Tú estás juntos, boludo? No, lo mismo, lo mismo, vos hacelo. Ves, 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 ves. Ves, ves, ves. Ves, ves, ves. Ves, ves, ves. Tira una rica desperdición. Está tirando de lujo, eh. Está tirando de lujo, eh. Está tirando de lujo. Lo viste atrás. ¡Uh! ¡Bien hermoso! Sí, era, era esa. Sí, era esa. ¡Tú, Kilo! ¡Ole! Quidita la hinchada. Estoy acá abajo, Jota. No, estoy marcado, estoy marcado. Traca, traca. ¿Qué me pasó? Vení, vení, vení. Vení en medio, vení en medio. Vení en medio, vení en medio. Salimos jugando, salimos jugando. Dale, dale. No me enrampan las bolas que no me la perdí todavía. Vení, vení, abrí el cancha, abrí el cancha. Estamos todos por mi lado, bro. Vamos por atrás, el otro limbo. Bien. No, amigo, está muy lento mi jugador. Se está muriendo, se está muriendo. Se está muriendo. No tiene energía. Estás perdiendo el... ¡Pare! ¡Pare, patita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me encantó! ¡Sí! ¡Noooo! ¡Se repitó, se repitó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¡Táquelo! 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¡Bien pegado! ¡Bien pegado! ¡Ese no es nuestro! ¡Ese no es... ¡Máquina! ¡Méndez! Che, ¿me escuchan? ¿Qué querés? Che, no era... No era que no te divertías, tracu. Bueno, mi chat... Mi chat... Bueno, que chuchate se me chupe la pija. Bueno, chupame la pija. Ya, tomatela. Venía a jugar, venía a jugar, pelotudito. No joder... Mierda... No es que matas del juego, por favor, ni lo que tengo. Gracias.